¡Gracias! Todos tus sueños Vení, vení, vení Júgate ya Siempre chiquititas Vení, vení Que aquí está Vamos a bailar Siempre chiquititas Vamos a cantar Siempre chiquititas Tu mundo será Un tiempo de sueño Con chiquititas No pares que viene Ya llega, se siente chiquitita No pares que viene Ya llega, se siente chiquitita ¡Ya! Escuchame bien Alejate de Magalí Garcet O no la contás, ¿entendés? ¿Quiénes son ustedes? Nosotros somos los que te vamos a liquidar Si no hacés lo que te decimos Grabatelo bien en la cabeza Cortala con Magalí Garcet O sos boleta, ¿ves? Cuando se enteró de lo del traslado de Vale Petarro Se re enojó porque no le dijo nada Pero bueno, lo que pasa ahora es que Está chumoco porque se va Mi amor Lo que pasa es que Vale no quiso contar nada Porque quería aprovechar estos días Para dejar un buen recuerdo Y si ustedes lo sabían Ella pensó que iban a aceptar su acercamiento Por lástima, ella no lo quiso así Sí, bueno, pero Vale ya estaba cambiada Desde que se enteró que Petarro era su hermano Entonces para mí la que se tendría que llevar Lo mejor de nosotros es Vale Sabés que sí, tenés razón Tengo una idea Y si armamos entre todos Recuerdos, recuerderos, regaliteros Para que se lleve lo mejor de nosotros ¿Qué les parece? Así aflojamos un poco a Petardito ¿Y cómo? Y bueno, si Petarro se da cuenta Y ve lo importante que es Vale para nosotros Capaz que le dice que la quiere Y que está muy triste porque se va ¡Turín, turín! Reunión urgente, urgente de capos y rosas Estaba pensando, ¿sabes, Betiana? Que antes de irnos a Suiza Podríamos hacer algo con Magalí Una cena, despedida, una comida, algo, ¿no? Yo no tengo problema Ah, bueno, me parece bien Hay que ver si Magalí tiene ganas, ¿no? Después de lo que pasó No sé, ¿de qué mentiras van a hablar? Bueno, a ver qué hay si no es que haga Que no me despida de ella Decime qué querés Que le hagas un regalo, Víctor Decile dónde está su hija Es que no, no tengo idea dónde está Ay, no me podés contestar eso, Víctor No me podés decir eso Por favor, te lo pido ¿Dónde está? ¿Dónde está? Cuando la beba nació Cuando la beba nació Rosalía Pérez se la dio a Alberto Y este la llevó a un orfanato ¿Y? Y nunca supimos nada más Bueno, llamalo y pregúntale Llamalo, Alberto Víctor ¿Dónde está el teléfono? Llamalo, te lo pido, por favor Llamalo y pregúntale ¡Es tu nieta, Víctor! Te estoy pidiendo que lo llames, por favor Hola, Alberto, soy yo, Víctor, sí ¿Cómo estás? Mirá, yo necesito Necesito saber dónde está mi nieta ¿Pero qué me estás pidiendo, Víctor? ¿Te volviste loco? No, Alberto, no Estoy más cuerdo que nunca No sé si escuchaste lo que te dije No, no lo sé No sé qué hizo Rosalía con la nena No lo sé Yo lo único que hice fue traerlas a Buenos Aires No sé dónde la entregó Víctor, además sabes muy bien que esa mujer está muerta Alberto, antes de irme a Suiza Yo quiero saber dónde está mi nieta ¡Soy claro! Está bien, está bien Voy a ver qué puedo hacer Yo voy a buscar No sé, está bien Quédese tranquila Muy bien Me podrás decir, mamá, tal vez un día Te secaré esa lágrimita en tu mejilla No dejaré que nadie nunca te haga daño, vida mía Tengo mil sueños para darte todavía ¿Dónde estás? ¿Cómo te sientes? Preguntarás por mí Y así verás, mi amor Que pronto todo va a cambiar Y correré hacia tu encuentro Te llenaré de amor Te llenaré de besos Te llenaré de besos Y todo el mundo será nuestro No habrá pasado el tiempo Te contaré todos los cuentos Y dormiré tus sueños Y como el sol me abrigaré a tu risa Te llenaré de amor Mi chiquitita Te contaré todos los cuentos Y dormiré tus sueños Y como el sol me abrigaré a tu risa Te llenaré de amor Mi chiquitita La, 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 la La, 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 la La, 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 la Te llenaré de amor Mi chiquitita ¿Cómo que la trasladan a Vale? Seguro se mandó alguna de sus perras y la pescaron, ¿no? No, 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 chicos, Vale no hizo nada Lo que pasa es que el juez considera que Vale está grande para vivir acá Y la trasladan a otra institución ¿Que la mandan a un geriátrico? No, mi amor La mandan a una institución para chicos más grandes Nada más Ay, Diosito, no me dejes crecer nunca ¿Y eso significa que no la vamos a ver nunca más? Bueno, yo voy a hacer lo imposible Para que Vale venga a visitarnos todas las semanas Por lo pronto tenemos que demostrarle que la queremos mucho Que nos duele que se vaya y que la vamos a extrañar ¿Eh? Yo la verdad no quiero ser mala onda, ¿no? Pero no me duele ni un poquito que se vaya Perdoname, ¿no, Petardo? Pero tu hermana repartió veneno para todos lados La verdad, aparte recién dejó de hacer perradas Cuando sabe vos que Petardo era su hermano Bueno, el chico se acordó tarde, pero lo importante es que cambió No la podemos ayudar toda la vida por las cosas que hizo antes Además, no hay que ser rencorosos Menos con alguien que queremos tanto, como Vale Yo creo que lo mejor que podemos hacer Es demostrarle que su esfuerzo por cambiar valió la pena Y que nos vamos a quedar con la última versión de Vale Vale la buena que conquistó el corazón de todos nosotros ¿Y cómo hacemos? Tendríamos que prepararle alguna cosa, ¿no? Bueno, yo ya estuve neuroneando Y me parece que lo mejor es armar una caja Donde le pongamos regalos que sean recuerdos nuestros Que salgan del corazón, ¿qué les parece? Ay, sí, es re dulce Yo le voy a regalar un par de medias floys que tengo sin estrenar ¡Ay, buenís! Bueno, pero conmigo no cuentan Bueno, está bien Es lógico que esté enojado, ya se le va a pasar Por lo pronto, manos a la obra con nuestro plan, ¿sí? Sí Bueno, pienso que lo primero que tenemos que hacer es distraer a Vale Para que todo sea una sorpresa Nosotros nos encargamos Vamos Vaya del cariño, se está hecho Por fin, va Le decíle a la tirita de moco que venga Por favor, por favor Bueno, ok, yo ya le digo a tiarita la tirita de moco Ustedes tienen todo listo, ¿no? Sí Bueno, suerte ¿Qué quieren? ¿Me van a mostrar la ropa de comunión? No podemos Porque el horrible la manchó toda ¡Pero mocosas, yo no soy horrible! Digo, que hay que ser más que horrible, hay que ser muy mala o malo Para marchar los vestidos un día antes de la comunión, ¿no? Bueno, ¿para qué me llamaron? Para que veas que Diosito también escucha los mensajes que yo le di con el contestador Ay, me imagino Dentro de un segundito aparece la ropa blanquita y le pone una cola de burra que la manchó, ¿no? ¿Vos cómo sabés que yo pedí todo eso? Nada, nada, yo no sé nada Rezale a tu Diosito a ver qué pasa Bueno, pero siéntense todos o me distraigo Bueno Por favor, Diosito, cumplime todos los milagros que te pido Y te prometo que por una semana no pido más nada ¿Qué? A ver, a ver Va a aparecer blanquita Sí ¡Vos metí! ¡Vos metí! ¡Ay! ¡No puede ser que estén tan blancos! ¡Entonces también me tendrán que salir! ¡Vete! ¡Ah! ¡Tengo una cola de burro, mamá! ¿Vos fuiste la que nos manchó la ropa, nena? ¡Diosito, te castigo! Lo único que queda es operar ¿Qué? ¡Ay, no! ¡Está llenando! ¡Va! ¡Ay, ya va! Soy yo Renzo, pase Sí Permiso, ¿eh? Sí, sí, pase, ¿qué necesitas? Bueno, mira, venía a hablarte de Dieguito ¿Sabes? ¡Pase, pase! Sí, sí, gracias Mira, este, me gustaría que no lo apartes de tu vida, ¿sí? Por favor, no lo abandones ahora Dieguito está muy mal Muy mal, pobrecito ¿Qué hacemos acá? ¡Mafioso delincuente! ¿Por qué no me venís a pegar vos en vez de mandar a tus matones, eh? ¿Qué pasa? ¿Por qué hablas así, qué? Cuando venía para acá, dos tipos me dieron una paliza ¡Pero ni vos ni tus matones me van a asustar! ¿Está claro? ¿Qué le dice este tipo? ¿Está mal de la cabeza? ¿Qué estás hablando? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vení que me lo voy a tocar! ¡Vení para acá! 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 ¿Este tipo te amenazó? No, 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 me vino a decir que Diego estaba mal porque no puede venir al hogar, que... Pero decime una cosa, ¿qué clase de hombre es Diego que manda su papá para que no lo dejes? Sí Hola, Loli ¿Sabés la última? El futuro suegro de mi ex es un matón y ya me hizo darle una paliza, ¿qué te parece? Listo, chicas Acá vamos a guardar los regalitos del alma ¿Ya saben qué mensaje le van a dejar a Vale? Obvio, mira, el mío es así Nunca me voy a olvidar lo fiel que fuiste cuando guardaste mi secreto con Felipe Ay, re lindo, escuchen el mío Siempre me demostraste ser una persona de gran corazón Ay, re lindo ¿Y el tuyo? Chicas, para mí es difícil olvidarme de todas las que hizo Pero bueno, voy a confiar en que cambió de verdad y eso es lo que le voy a describir Hola, chicas, ¿cómo están? ¿Las puedo ayudar en algo? No, vamos sola Chicas, ¿por qué no se acuerdan de lo que siempre nos dice Lili? Que para juzgar a una persona hay que tener en cuenta sus últimas acciones Bueno, Miki, vos viste como saltó Marcel con lo de Melissa ¿Sí? ¿Necesitas algo, Marcel? No, no, nada especial Solamente te traje un regalito Pero bueno, ahora que veo les puede gustar a todas Por regalo, ¿qué es esto, Marcelo? Es el DVD de la película que fue un éxito en Disney Channel ¿Se acuerdan de que los chicos hacían una audición musical para la escuela, no? El DVD de High School Musical ¡No lo moquemos! ¡Gracias, Marcelo! Ay, es el sueño de mi vida participar en una audición Aprender los pasos y que me toque bailar con un galán como Troas Además, el DVD viene con la versión canta con nosotros y aprendiendo los pasos Sí, bueno, sí We're all in this together Once we know that we are, we're all stars And we see that we're all in this together And it shows when we stand hand in hand Make our dreams come true ¡Genial! Sabía que les iba a gustar Sí, nos encantó. Gracias, Marcelo ¿Qué andan haciendo? Le estábamos preparando una sorpresa a Vale Bueno, si quieren les puedo dar una mano No, no, está bien No, no, está bien Esperen, chicas ¿Ahora qué pienso? Marcelo es re buen bercero Ya sé con quién nos podés ayudar, Marcelo No, no, Aradito, no sos perrito, sos persona Ay, ya está bien Bueno, escúchame bien Ahora cuando llegue el licenciado con Pierre Yo me las voy a ingeniar para dejarte sola con él Él te va a dar una oportunidad Ya hablé, ya hablé, ya está todo hablado Ay, ya Julita Gracias, niña Julita A usted y a todos los santos Cuando lo vea el lince Le voy a hincar los dientes Que me hago como culebra la laucha No, no seas ordinaria No seas ordinaria, no lo acoses Porque se va a asustar No, 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 vos tranquila Vos a observarlo, una reina ¿Estamos? Estamos, 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 estamos ¡Hola, hola! ¿Cómo les fue? ¿Les gustó el nuevo orfanato de Vale? Uy, uy, más lindo sería así en los roñosos Digo, qué lindos mocosos que había, tiernitos Con esas caritas de asesinitos cerealitos Ay, qué lindos Pierre Uy Me acordé que tengo turno con el cardiólogo Cardiólogo Si vos no tenés corazón Digo, yo te lo robé ¿Te acordás? Allá por el veintitango ¡Chate! ¡Vamos, vamos! ¡Hasta luego! Sí, sí, va, hasta luego No, 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 pereli, no Por favor, quédese que hay cafecito recién hecho Teresita, atendé bien a los lindos Ah, don lindos Hágame el favor Recuerda, el favor Ay, don lindos No quiero así ser No sé qué es el tal don lindos Hablamos y hacemos cosas ¿Usted qué dice, don lindos? Don lindos Siéntese Ese calor Que está lindo el campo Digo, el lugar, ¿no? Está limpito Todo, todo ¿Qué me dice, don lindos? Bueno, que... Dígale Que la aprecio mucho, de verdad, sí Sí, la aprecio mucho Y... Bueno, que... Le voy a dar otra oportunidad Sí ¡Gracias, don lindos! ¿Qué hace? ¿Cómo que hace, don lindos? Yo te me dejo que... Que me va a dar otra oportunidad Mira, para que no la manden al maricomio No para que me besen ¿Quién? Por eso, como hermanos de la vida que somos en este hogar Le rogamos que nos deje seguir viendo a Vale todas las semanas No nos separe de las personas que amamos, señor juez Y permítanos seguir creciendo juntos En el amor y el compañerismo ¿Qué pasa, no le gustó? Al contrario, nos encantó, ¿no, chicas? Lo vas a hacer llorar al juez Le va a dar permiso sí o sí Pará, acá hay algo que no entiendo ¿Desde cuándo te importa tanto lo que nos pasan los piojosos? Pará, Paula ¿Qué? Pues es así Bueno, ustedes hace un rato decían que la gente puede cambiar Yo estoy intentando Igual, si no me creen, todo bien, las entiendo Gracias por dejarme colaborar No, no, pará, 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 Marcel Gracias a vos, amiga Pero pare, locos, cortenla Por lo menos en mi cuarto no hablen de Vale También en nuestro cuarto Y si no te gusta que hablemos de la despedida de tu hermana, andate vos Pero es un cabeza dura caprichoso ¿Cuándo se va a dar cuenta que está actuando re mal con su hermana? Basta, Fercho, basta Ya le va a caer la ficha solo Lo mejor que podemos hacer por él ahora es no darle bola Bueno, chicos, dale Sigamos pensando buenos momentos que tuvimos con Vale Bueno, para cosas buenas yo vine preparado, chicos Miren, guatitas de espinaco y de pollo para todos A ver quién quiere ¡Sos un cabrón! ¡Sos un cabrón! No me digan que se nos inspira para pensar buenos momentos, ¿no? ¡Sos un cabrón! Esperen, hay algo que no entendí lo que me contaron ¿Por qué le dijo Lili que iban a trasladar a Vale? Y porque Vale ya cumplió la mayoría de edad para estar en este hogar, por eso Claro, claro Pero... Pero si Vale tiene la misma edad que yo con un mes de diferencia Eso quiere decir que... Que el próximo que se va soy yo ¡No puede ser, loco! ¿Cómo te van a rajar? ¿Están locos? Pero paren, chicos, de esto se tiene que poder hablar, ¿o no? No, ¿qué hablar? Es obvio que la ley tiene que ser justa para todos Si se van a trasladar a Vale, seguramente van a hacer lo mismo conmigo Pero no te des máquina, capo Vayamos a hablar con Kili y con Lili ¿Listo? Sí, vamos a ver ¿Qué hacen ustedes acá? Bueno, lo llamé, le conté lo que pasó y ahí quiso venir Mirá, yo quiero decirte que no tuve nada que ver con lo que pasó con mi viejo hombre No sé, me muero de vergüenza, se volvió loco, no sé qué le pasó ¿Está bien? Te creo Sí, igual quiero dar la cara y decirte que no va a volver a pasar ¿O qué? Bueno ¿Te acompaño? No, 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 está bien ¡Qué rico! Kili y Lili, justo cuando estábamos preparando lo de Vale nos dimos cuenta de algo terrible ¿Qué pasa con Vale? Lo del traslado ¿De qué hablan estos chicos? Es que la trasladan a Vale porque es mayor de edad para estar acá ¿Cómo? Y ella me lleva un mes, eso quiere decir que dentro de unos días a mi también me van a trasladar No, 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 esto no puede quedar así, no se pueden estar llevando los chicos del hogar como fueran paquetes de que comienzan Es una loca ¿A quién llamás Lili? ¿Paneli? En cuanto escuche el mensaje, por favor venga urgente al hogar, soy Lili Les pido por favor que no le digan nada a Paula y Agu, que se van a poner re mal Y si me sigan a trasladar, la agarro a Paula y nos vamos a abrir solos Ahora que puedo trabajar, me puedo mantener Tranquila, no te voy a pasar Chicos, ya está todo listo Es que caras, ¿pasa algo? No, no, no pasa nada Bueno, preparen todo que voy a buscar a Vale, ¿sí? Gracias chicos, en serio Gracias por todo Yo... Nunca pensé que se iban a poner tristes porque yo me voy Bueno, dale, dale, abrí tu caja de recuerdos, dale, dale Mirá... Acá tenés diarios para escribir todo lo que te pase hasta los 30 años Gracias, Miki Gracias, Miki Ay... Si le das la espalda, te darán la espalda Y en la vida, amigo, todo a todo Gracias, chicos Gracias por todo No lo puedo creer Siento que no me lo merezco, en serio Justo ahora que nos empezamos a llevar bien, yo me tengo que ir Hasta... Hasta Marcel nos ayudó, mirá Hice una carta para que el juez teje a venir la fina de semana, ¿vale? Gracias, chicos Son los mejores amigos del mundo Soy... 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 ¿Qué? ¡Volar, volar, volar! ¡Volar, volar, volar! ¿Tú me puedes decir si puedo encontrar a alguno de ellos o cómo ubicarlos? Mi hermana era amiga de Beatriz, la hermanita de ella, la más chica. ¿Y dónde la puedo ubicar? Espere, creo que tengo un teléfono por ahí. Bueno, gracias. Acá está, ¿ves? Este es el número de teléfono. Esta es la última foto que se sacaron juntas. Pero bueno, el teléfono no sé si es el mismo. ¿Esta mujer quién es? Beatrizita, la hermana menor de Rosalía. Marcel, ¿por qué tuvimos que entrar por Ancano? Es que estoy recién operada. Pero, tía Anita, si a vos te operaron de chiquita. Pero de cerebro. Aparte, entramos por acá para no arruinar el plan con Agustinita. A ver... ¿Qué te rees? ¡Móstrame tu cola! ¿Qué tendrá Marcel que ella le provoca? ¿Qué tendrá Marcel que a las mujeres no vuelve locas? ¡Eso idiota! ¿Qué tendrá Marcel que ella le provoca? ¿Qué tendrá Marcel que a las mujeres? ¡Ay, sos un idiota! Tomá, acá está. ¿Ahora qué me decís imbécil? ¡Permiste! ¡Ah! ¿En serio te sacaron una cola de burro? ¡Qué poco viva que sos, tiarita! ¿Por qué no le pediste que también te saquen el cerebro de mosquito? ¡Viva matar, nene! Bueno, dale. Ábrila. Vas a ver qué dice Made Indiosito. A ver. Made Indiosito. Si no está por afuera, tienen que estar por adentro. ¡Pero, nene! ¿Qué hace? ¡Mi cola, pobrecita! ¡Ay, tiarita! ¿No te das cuenta que esto es una broma? ¡Esta cola está hecha de goma espuma! ¡No! ¡Los voy a matarme! ¡Las van a pagar esos tracios! ¿Qué pasa, señor? ¿Usted conoce a Beatrizita? Sí. No, no. No, bueno, discúlpeme. Me tengo que ir, señora. Muchas gracias por todo. No, pero espere. No se llevó el teléfono y no se... No, por qué se va a pasar. Yo sabía que esa traidora escondía algo. Si me hubieras escuchado antes, Víctor Garcés. Hola, Víctor. Soy Alberto. Llamame urgente al celular. Letián a D'Alessio y la re... Escuché el mensaje. Viene lo más rápido que pude. ¿Qué pasó? ¡Víctor! 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 Tranquilo, no sé eso. Porque si no, Panelli no va a entender nada. Ya, licenciado, disculpe. Tábano le quiere decir algo. Bueno, te escucho. Sí. Yo en un mes cumplo años y voy a tener la misma edad que Vale. A mí también me van a trasladar. ¿Qué? ¡Dice la cura, eh! No, pero ¿cómo? ¿Me van a dejar hablar? Tábano no se va a ir a ningún lado porque tiene una hermana menor a su cargo. La ley hace una excepción en estos casos y trata de no separar a los hermanos que viven juntos. Entonces, Vale tampoco se va del hogar. ¿Y por qué decís eso? ¿Por qué? Porque ella es mi hermana mayor. Y yo estoy a cargo de ella. ¿Qué decís?